La institución educativa 2043 Carlos Martínez Uribe se encuentra de aniversario, por tal motivo se ofició una misa en honor a su santa patrona, Santa Rosa de Lima. La licenciada Nelly Álvaro Díaz, directora del plantel educativo, señaló que las actividades programadas se suspendieron por las extensas vacaciones preventivas por la gripe AH1N1. Son 49 años de creación institucional. El día de hoy hemos programado la misa, una gran chocolatada y un almuerzo de confraternidad. El día de ayer se llevó a cabo un concurso de producción de textos y luego también hemos tenido una novena en horas de la tarde, en honor a Santa Rosa de Lima. ¿Se había retrasado por este tema de las vacaciones? Sí, lamentablemente no se ha podido cumplir con todos los eventos programados. Ya habíamos programado anteriormente eventos deportivos, artísticos, una verbena, un desfile de comparsas, pero por motivo de la gripe que lo que se recomienda es evitar las aglomeraciones de personas, entonces he tenido que dejar de lado todos estos eventos. Pero creo que lo importante es garantizar la salud de los niños, así que estamos tratando de llevar a cabo lo más importante que es la misa a nuestra santa patrona. ¿Largos años de sufrimiento para poder edificar las aulas, para poder equipar los ambientes con los equipos necesarios que se requieren para brindar una educación de acorde a nuestras necesidades actuales? ¿Los objetivos? Sí, se vienen cumpliendo los objetivos, no a la velocidad que hubiéramos querido, pero se viene avanzando en todo lo que se ha planificado, hemos oficiado a la municipalidad y sabemos que se está elaborando ya un perfil técnico para la construcción de un nuevo pabellón de aulas de tres pisos, se están considerando nueve aulas, para el futuro vamos a contar con nuevos ambientes y quizás mayores metas de atención. ¿Está en perfil ahorita? Sí, la municipalidad viene elaborando el perfil técnico, esperemos que lo termine lo más pronto posible para que puedan elaborar el proyecto y recibir la aprobación necesaria. ¿Cuántos alumnos cuenta esta edición educativa? Tenemos 700 alumnos. ¿Dos turnos? Dos turnos distribuidos en los niveles de inicial y primaria. Bueno, un agradecimiento muy especial a cada uno de ustedes, porque son medios de difusión que permiten expresar nuestras necesidades, nuestras inquietudes y también a los padres de familia, reiterarles nuestro compromiso que tenemos de seguir trabajando por el bienestar de sus hijos, por garantizar una sólida formación para que estos niños en el futuro sean grandes personas, personas competentes que puedan vencer las adversidades que se presentan en la vida y sobre todo contribuir al desarrollo de nuestra provincia. ¿Se ha de una programación después de esta misa que continúa? Tenemos una gran chocolatada para todos los asistentes y un almuerzo de confraternidad en el restaurante de Sabor y Punto. Sí, agradecer. Sí, la procesión solamente se va a desarrollar aquí a nivel interno porque por el tiempo es bastante corto. Así es.